Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Lorena, mi hermana, ella es Tana No, sentate, sentate ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, contenta porque ahora conseguí una chica con cama adentro para que me ayude a cuidar a la gordita Así que más tranquila porque estaba con ese tema ahí Sí, así que tranquila Sí Sí, perdón que no haya podido ir a la clínica No, por favor, Tana, todo bien, no te preocupes Bueno, gracias ¿Y bien el bebé? Porque es chiquito, verme bien Chiquita es una beba Ah, cierto, es una nena bendazada Una santa, una santa, no sabéis lo que... ¿En serio? Sí, sí, salvo, bueno, cuando tiene gasecitos que eso la pone porque es constipada, igual que yo En eso salió a mí, a toda mi familia Preguntar a mi hermana, todos constipados Le di el gen del tránsito lento a la pobre santa Aunque ahora está como flojita, ¿viste? El pañal Sí, ¿no? Está con la caquita líquida, entonces yo tengo que estar cambiando el pañal constantemente La despierto de noche, pobrecita, la termino molestando yo Y aparte estoy con poca leche Y me tengo que estar exprimiendo la... La teta, perdón, como si fuera una naranja ¿Por qué te revisas, no? Cansa, gracias, lo que te hice Tenés que vivir tu propia experiencia, porque es divino Sí, sí, sí ¿Tenés chicos vos, Ana? No No, no tenemos Claro ¿Vos todo bien, no? Bien, bien, sí Qué bueno Estás linda Gracias ¿Y a qué te dedicaste, Ana, vos? ¿A qué qué? ¿A qué te dedicaste? Yo nada, no... Nada ¿Pero qué es lo tuyo? ¿Cómo lo mío? Tu pasión ¿Pasión? Ninguna, no, no tengo pasión No, no tengo pasión No, no digas que no tengo pasión ¿Cuál es mi pasión? No me pasa nada ¿Que está mal? No, no, no Está bárbaro No tiene nada malo Yo no estoy haciendo nada ahora ¿De qué sí no sos, Tana? De Sagitario, por... Ay, no te la puedo Mi ex era de Sagitario En realidad es No se murió Y tengo mis dos muy, muy amigas Gachi y Pachi Las dos de Sagitario, Tana No te lo puedo creer No te lo puedo creer Increíble ¿Vos, tu ex y tus amigas Gachi y Pachi Todas de Sagitario? Sí Increíble ¿Escuchaste a Moll lo que está contando? Ella, el ex novio Las dos amigas Gachi y Pachi Laura, el novio Son todos de Sagitario Qué coincidencia Parece una boludez Pero es una coincidencia Y acá seguro que también debe haber gente de Sagitario ¡Ey! Chicos Disculpen, chicos Bajen la música Bajen un poco la música ¿Hay alguno de Sagitario acá? Espera un poco, amor No estoy preguntando No pasa nada con ese problema ¿Vos? Increíble Ya está pasando ¿Vos? Entonces esa mano viene arriba ¿Alguno más? ¿Solamente dos de Sagitario? Es un montón igual Mirá Acá Dos más de Sagitario Así que ya son Gachi Pachi Ella, el novio El ex novio Yo y estos dos pelotudos Todos de Sagitario Muy impresionante Muy grosso De verdad, ¿eh? ¿Querés que te diga que día nací yo también? Porque por ahí coincidimos con tu novia Y te digo que nos caemos de orto todos Toda esta fiesta Nos caemos de orto todos En un manco recopado No sabés qué onda que podemos pegar No, le están agarrar la campera y nos vamos No, le están agarrar la campera y nos vamos No, le están agarrar la campera y nos vamos No, le están agarrar la campera y nos vamos Gracias por ver el video.